Habernos conocido por error, cuando intentabas descifrar El universo dentro de una flor Estas noches sin dormir, pasan los días contemplando el sol Quiero hacerte con el que estoy, listo para ver el corazón Un corazón brindó, de una forma así de brillar Esperanza está limpio, de un corazón brindó